A ver chicos, el video se ve bueno, siento yo que es de miedo porque dice un terrorífico caso de Gio Vamos a ver si es cierto que es muy terrorífico Ahí vamos ¿Se escucha bien? Creo que sí ¿Alguna vez te pasó escuchar que alguien conocido te llama desde el otro cuarto? Ay, sácate, sí Solo para buscar y darte cuenta de que nadie estaba ahí Ay, sí Peor aún, en algunos casos la persona que crees que te estaba llamando no se hallaba en casa Yo escuché una vez que si escuchabas que decían tu nombre y respondías que era malo O sea, no te estoy diciendo que es verdad, pero algún mito que escuché así Que es malo porque le estás contestando a alguien del más allá, es como que le estás dando entrada o algo así Te ha sucedido Este fenómeno, difundido en todo el mundo, le ocurre a personas de todas las razas, en todas las culturas, en cualquiera de los continentes, todo el tiempo De hecho, es usual encontrarse con gente que ha tenido experiencias así Lo captan con mayor frecuencia las personas que viven solas Ay Los niños y los ancianos Qué bueno que no me ha pasado, no, cállense Y a pesar de que hay foros especializados en internet donde se discuten este tipo de casos La única persona que hasta hace poco tenía cierta evidencia era un tal Andy Winehouse Conocido en TikTok como Ezra 440 Quien asegura que consiguió grabar desde otra habitación en su propio hogar Una voz que lo llama incesantemente No escuché Con la extraña particularidad de que esa voz es idéntica a la suya Sorry, mi perra ladrón No, güey No, eso está bien mamón, güey O sea, es el mismo diciéndole, diciéndose ven aquí, ven aquí Ay no, pero es que cuando uno escucha, escucha así como que escuchas tu nombre y tú dices ¿Qué? o así, ¿no? Pero este güey literal está hablando así clarito No sé si no lo hagas A pesar de que llama mucho la atención Particularmente no pondría las manos en el fuego por los metrajes de este sujeto Cuya supuesta experiencia estuvo cerca de convertir el presente video en un pequeño top de tres casos Pasa que la situación del joven brasileño Giovanni Lima es tan espectacular que opaca cualquier otro ejemplo parecido Ay no Giovanni o Gio, como prefiere que lo llamen Es alguien que ha estado subiendo contenido a internet de manera constante Esto nos revela que no está inmerso en un proyecto ARG O por sus siglas en español JRA Juego de realidad alterna Gio no solo da la cara y ofrece su identidad real Sino que este tipo de denuncia que empezó a subir sobre lo que ocurría en su nuevo hogar Fue algo muy súbito y alejado a lo que él durante años acostumbró a mostrar Ocurrió de forma muy inoportuna Y poco o nada le ha ayudado a su imagen en redes sociales Más que comentarios de familiares suyos horrorizándose Esto lo obligó a compartir información privada con extraños Giovanni dice que hace poco se emancipó O sea, ya no vive con sus padres Está en un lugar propio con su novia No quiere decir dónde exactamente Porque eso ocasionaría que su nuevo piso Se convierta en un sitio de curioseo para desubicados Pero quizá eso sea mejor que la alternativa a la cual parece estarse enfrentando No hombre, me voy a Rusia si me pasa algo así Algo de mello Antes que explicártelo Dejemos que sea la persona más idónea Él mismo Quien te cuente cuál es el problema No manches Escuché que su novia le está hablando desde la otra Vamos No manches Lo notaste No Escuchaste la voz de una mujer Se supone que la novia de Gio está dormida Y si ellos están solos en esa casa ¿Quién los está llamando? ¿Quién los está llamando? Ay Muita gente está pedindo explicações Então eu vim aqui trazer explicações Agora Eu gravei aquele vídeo ontem De madrugada Quando eu estava dormindo Com a minha namorada na sala da casa dela Eu acordei Comecei a ouvir aquelas vozes Ela ainda estava dormindo As vozes estão vindo do corredor A gente confundiu E pensou que ela estava falando Eu queria que fosse ela Que estivesse me zoando Seria muito mais fácil encontrar uma explicação Assim Não tem Alexa Não tem caixa de som Não tem nada disso Eu só Eu não sei o que aconteceu até agora Depois que aquilo rolou Acordei ela Fui para a cozinha Não postei nada Fiquei longe disso Porque eu não queria mais saber disso O dia inteiro Eu comecei a passar mal Explicavelmente No meio do rolê No meio do dia Eu comecei a passar mal Tive que ir para o hospital Podemos ver que Giovanni Tiene ojeras que En fotos e videos anteriores Sacados de suas redes sociais Não tinha Se lhe nota claramente ansioso e assustado Mientras dá explicaciones E nos conta que a situação chegou A tal nível Que teve que ir ao hospital Não manches A partir de cá Gio Recibe Uma catarata De opiniões A maioria Dizem que tome A sua novia E se largue Cuanto antes De aí Como sempre A gente Não considera Que é mais fácil Decir Que fazer Que todo tipo De sugerência Desde a comodidade De um lugar Não poderia ser Mais distante A da de um chico Com capacidades Econômicas limitadas Que recién Terminou uma mudança E que deixou Uma grande quantidade De dinheiro Que não vai recuperar Se se marcha Con o que tem Puesto Sin mencionar Que posiblemente Esté com sua novia Em uma cidade Distinta A da de seus pais E familiares Recordemos Que Brasil É um país enorme Outra questão Que fala muito A favor de Gio É que maiormente Ele se la passa Hablando e explicando Que captando Fenômenos Em casa Os acontecimentos Nos explica São muito Esporádicos E se dan Cada tanto Jesus Giovanni e sua novia Passaram vários dias Tranquilos Tanto Que chegou a considerar Borrar os anteriores Vídeos Hablando del tema Deshaciéndose De sua própria Evidência Afortunadamente Ou mais Afortunado Por as causas Incorrectas Gio Não chegou a cometer Semejante error Então eu também Fiquei ausente Por causa disso E agora Eu estou fazendo aqui As respostas A resposta Do que aconteceu Realmente Ali naquele lugar E Ai não E a porta do meu quarto Acabou de abrir Estás Estás Solo Está Tu novia Ahí Mijo Ai No Nos va Salir Ayu Wookie Nos va Salir Ayu Wookie Ay Jesus Estoy Sola Mamon Ya No dormi Hoy no se Duerme Chat Extensible Ay Que pedo Mamon Ay No Me estoy Miando Ya no Quiero ir Al baño Que pedo Güey Estudiemos La conducta De Giovanni Está Escuchando Algo En el Pasillo De afuera Esa Voz Lo llama Yui Que ligone Ychan Escucha También Sonidos Inusuales Y En algún Momento Piensa Que Hay Algo Detrás Suyo Pero ¿No te Fijaste En Algo Más No Algo De lo que Piadosamente Giovanni No se Percató Ay Ni yo ¿Qué fue? Tú lo viste Repitamos El video ¿Los zapatos? Ahí el cine Presta Atención Ay Pinche De Ahora si sacaste Algo De miedo Güey No Ya se sumó Algo No Vete A la Verga Hierbabuena ¿Cómo Estás? No Voltense Para allá Mira La virgen Les habla No 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 seas Mamón Güey Hay personas Que le señalaron A Giovanni Lo que no Vio En el video Y claramente Lejos de parecerle Algo interesante Semejante Captura Hizo que El río Haya estado Ya varios Días Sin actualizar ¿Quién anda pitando Fuera como loco? Algunas personas Dicen Que volvió Al hospital No Ya Quita esa madre No mames Hay quienes Creen Que está en pleno Proceso De mudarse De ahí Intentando hacer Que le devuelvan Todo el dinero Que pueda No solo Del alquiler Sino del adelanto Y del seguro Del lugar ¿Quiénes Alquilan O aniquilado Saben Cómo Es eso Me estoy Mijando ¿Va con ese? ¡Ah! ¡Shh! ¿Qué Chloe? ¡Ni carajo! Ven Chloe Ay no Es mi amor No me pregüe Eso está bien Cabrón Ya Ya se pasó De ver Ese pedo Ya No puedo Decirte Mucho más Porque este Al menos De momento Es el último Vídeo Caso En desarrollo No hay Más material Pero si gustas Que lo continúe Por favor Házmelo saber No Pero está bien Fuerte el pedo Ay Ay Luego Nos pones Esos Te pasas De madre No Hombre Ya De por si Estoy Surrándome Aquí Y me pones A madre No Esos monillos De miedo ¿Qué? ¿O no? ¿Qué tal lugar? No Chicos Miren Yo La verdad Acá no No creo Dormir Así Está cabrón Está cabrón Está cabrón O sea Aquí mi casa No me da miedo Pero esa madre Sí me dio miedo Oye No Hombre No me da miedo 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 No me da miedo